Hubo una vez en la tierra misionera, un indio que cargaba ríos y selva en la sangre y una libertad en el alma. Cantata del General Indio, un gran homenaje musical a la lucha de Andrés Guacurari por el pueblo misionero. La orquesta de cámara y el coro estable se presentarán con la participación especial de los hermanos Núñez, el coro universitario de Misiones, Vicente Holguín, Tucho González, Vanessa Avellaneda y Aramis Orellano, con textos de Ismael Fernández y música de Ricardo Ojeda. Cantata del General Indio, homenaje a Andrés Guacurari, sábado 27 de junio, 21 horas, domingo 28 de junio, 20 horas, Teatro Lírico, entrada libre y gratuita. ¡No!